En el resto de España, en Madrid porque tenemos una inmigración muy latina, efectivamente aquí la población latinoamericana es muy grande y por lo tanto, y además la población de Madrid es también muy populosa, con lo cual efectivamente la incidencia es mucho mayor, sobre todo en la periferia, etc. Y sí, parecía que desde hacía algún tiempo no teníamos demasiada información, yo creo que desde delegación del gobierno, en donde está la señora Mercedes González, que yo creo que se ocupa mucho de la política, de ser más bien la representante del PSOE o la comisaria del PSOE y poco hacer el trabajo delegado del gobierno, porque efectivamente hay un gran problema con las bandas latinas, no solamente por el hecho de que, en fin, puntualmente hay alguna cosa, es que son extremadamente violentas y ya sabemos qué es lo que pasa en Latinoamérica, en Centroamérica, y aquí tenemos efectivamente unas bandas de, lo ha dicho Alfredo Perdiguero, de trinitarios, haitianos, de los dominican, don't play, los que proceden también de Centroamérica, en fin, son unas... Son más peligrosos los Centroamérica. Sí, también están los blues, creo que se llama, que son californianos, que son latinos, pero que vienen de esa zona de Estados Unidos en este caso, y bueno, y otras maras centroamericanas en general que son extremadamente peligrosas, muy duras, y que no podemos pensar que se tienen que dejar así como si no pasara nada, hay que estar muy encima de ellas, y oiga, por el hecho de decir que son latinas, no podemos señalar a nadie diciendo que es que es un racista, no, es que si son latinas, son latinas. No, no, por supuesto, no, pero también es verdad que no podemos identificar que una persona sea extranjero con que sea un asesino. El hecho de que sea usted extranjero no significa... Igual que las feminazis no identifican a los hombres con asesinos y violadores, tampoco podemos hacer lo mismo nosotros. Hay extranjeros que son ilegales o delincuentes, lo mismo que españoles que son delincuentes, pero ni todos los españoles ni todos los extranjeros lo son, por tanto, no se debe confundir, pero lo que no tiene mucho sentido es que se trate de decir, no, son pandillas juveniles, no, no, son bandas latinas organizadas como tal, pues eso, los haitianos, los dominicanos, los que vienen de California, los centroamericanos y lo que hacen es lo mismo que hacen allí. Son muy peligrosas, son capaces de hacer auténticas barbaridades con, no sé, con la gente que se encuentra en la calle simplemente por el hecho de que pasan por ahí y, por tanto, tienen que estar vigiladas.